hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta maxvarce28 chicos al fin salió la noticia sobre el farming 2.5 las misiones diarias que es el árbol del mundo al fin tenemos novedades en su medio no oficial o bueno ahora lo han cambiado a subtag no sé que una página nueva donde está la información es información oficial sacada directamente del disco vamos a estar analizando en qué consiste esto vamos a ver qué requisitos de no cumplir son desafíos de comunidad por así decirlo cuántas recompensas vamos a estar recibiendo maxvarce28 ahora sí vamos a poder actualizar el excel con la metodología o con la estrategia si no lo has visto mi padre te lo voy a dejar por aquí para todos los que están dentro del proyecto por supuesto y bueno vamos a verlo directamente va a ser un videito corto y súper informativo chicos si les gusta todo este tipo de contenido déjenme por favor decirle que se suscriban a este canal activen esa campanita acá van a tener todas las novedades noticias los mejores juegos nft play turn también estrategias de todo un poquito bueno granja 2.5 el árbol del mundo el árbol del mundo tiene como objetivo reemplazar el sistema de misiones diarias actuales recompensando a todos los jugadores a participar en su cultivo bueno en su cultivo sería en su riego ok cuanto más jugadores participen más recompensas recibirán desafíos de comunidad chico primera vez que veo algo así en plants versus mundial así es como funciona paso número 1 todos los días los jugadores de todo el servidor dan agua al árbol del mundo el mínimo es de 20 de agua por cada recompensa requiere una cantidad específica de agua dada por todo el servidor ojo una vez alcanzado el requisito de agua todos los jugadores que hayan dado agua al árbol ojo muy bien al todo lo que hayan dado agua al árbol del mundo pueden reclamar la recompensa correspondiente a amigo el que no ha puesto su agüita o ha hecho su cosilla y en el árbol del mundo no va a recibir premios me parece perfecto ya está ya se ha solucionado el primer problema la primera intriga refuerzos de la primera semana para guiarlo a su primer nft del juego hemos decidido aumentar la recompensa del árbol del mundo en la primera semana las recompensas son las siguientes la primera recompensa 10 l más un retoño de girasol esto es lo que nos están regalando ok los retoños más si 4 millones tenemos que conseguir vamos a ver cuántos jugadores actualmente bueno sumo alrededor de un millón de jugadores quizá cuando esté bien este vídeo ya somos más cada uno que haga los 20 riegos tendremos 18 millones de riesgos garantizados chicos entonces vamos a poder ir a buscar el premio más gordo vamos a seguir viendo recompensa número 2 15 l más un sapling por 6 millones de agua yo creo que estos requisitos van a estar súper easy el tema es que no explote el servidor es el tema porque si está en mantenimiento 5 días de los 7 de la semana igual y no llegamos ni en pedo recompensa 4 un sandbox más dos retoños de girasol bueno o esta es una locura no 12 millones ya no estamos acercando al cap que tenemos esto es si todos regaríamos y haríamos las cosas bien lo dudo muchísimo que hay un montón de gente que se ha salido en la caída de esta tremebunda que ha tenido tremebundo amigo que esa palabra y me ha recosto decirle encima en esa caída terrible que hemos tenido después de todos estos anuncios nuevos del farming 2.5 del cepo alele bueno ustedes ya saben vamos al premio más gordo de todos recompensa 5 cada planta se riega automáticamente para el día siguiente para los terratenientes que tienen 500 plantas amigos van a tirar bomba y bueno nosotros nos vamos a quedar tranquilo un día también los farmer ahí con nuestras 5 plantitas y nuestro arbolito en nuestra tierra gratis también 50 le ojo ya es como la recompensa de la 2.0 más 4 retoño amigo ahí se ha ido la cabeza está bastante bien eso sí el tema está difícil de llegar chicos teniendo en cuenta que somos 900 mil aproximadamente y si todos tiran 20 de agua mínimamente llegamos a 12 millones eso sería como el máximo para llegar a esto va a ser una verdadera locura bien esto va a ser por día chicos dios mío todos los días vamos a poder recibir este premio amigo a ver si me estoy equivocando pónganmelo aquí en los comentarios entre todos vamos a terminar de cerrar este vídeo pero si es así chicos es una verdadera locura 15 millones va a estar bastante difícil pero si lo conseguimos como comunidad va a ser uff 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 pero ojo no se emocionen que esto va a ser durante la primera semana después de la primera semana todos los retoños se eliminarán de la recompensa y los requisitos para cada día se corresponderán con el número de jugadores activos uff va a ir escalando ok bueno igual y escala o se disminuye porque en base a los jugadores activos no es lo mismo este número loco que está ahí de 900 mil que está en el disco con los números de jugadores activos también hay que tener en cuenta eso en pocas palabras después de la primera semana chao todo esto que nos regalan de sapling sólo vamos a recibir los l vaya cagada si sólo recibimos los l porque miren con 12 millones vamos a recibir sólo una sandbox por día bueno tampoco nos vamos a quejar de empachados no bueno otros cambios según el anuncio anterior implementaremos dos cambios más el primer cambio será lo de intercambiar l por pbu bueno 0 nft o sea los que estamos con las plantitas alquiladas no vamos a poder cambiar l por pbu aquellos que tengan una planta van a poder cambiar hasta tres veces de rate que no sé qué significará tres rates pónganmelo ahí en los comentarios actualmente a va a poder cambiar tres veces cálculo que al mes el rey de 100 l es igual a un pbu ok entonces van a tener como que elegir su momento para extracción acumule bastante y extraigan lo creo que esa es la cosa que nos están dando a entender y lo que ya tengan dos plantas y una tierra o que hay dos plantas y una tierra podrán hacer el exchange base o sea todo el tiempo que quieran hacer esa extracción eso es para los que han puesto más tarasca bueno está bien porque invierten más chicos se lo merecen que se lo implementa una capa adicional de detección de bot bla 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 se elimina el riego la persecución de cuervo para tus vecinos omg chicos dios que van a hacer los terrateniente con 500 planta amigo hay literalmente terrateniente que tienen 51 páginas y en cada página hay 10 plantas nft como nace con los cuervos amigo no estoy entendiendo bien es una destruida oh my god no me la conté amigo que culi no boludo o sea que están ligados ellos a la recompensa máxima para que se les riegue todo el día siguiente pero no dice nada de espantar los cuervos what uff no sé qué entienden ustedes chicos de esto pónganme en los comentarios la verdad me dejó en pelota amigo me dejó en bola literalmente y bueno aquí algunas preguntas frecuentes chicos lo vamos a ir dejando hasta aquí el vídeo súper rápido informativo pónganme en los comentarios qué opinan revienten ese botón de like suscríbanse y activen esa campanita que todavía me he comido porque acaba de salir la maldita noticia y yo le tengo que venir y traer todo al instante ok ahora sí me despido a tener todas mis redes sociales canales de telegram y de disco para continuar debatiendo somos más de 8000 en el disco más de 6500 en el telegram así que por ahí nos vemos comunidad de nft play twitter en su máximo esplendor de todos los juegos ahora sí me despido y será hasta la próxima adiosito chau chau adiós let's go y